Música 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 Yo en los pasajes me iba a caer de esa plancha que está ahí abajo, se tiró yo un solo de la plancha, y las muchachas pensaron que se debían matar, pero no, son nos abajo bombas. Yo lo trajo, por fin si quieren irse patrocinando. Más que más, está quieto. Siéntese. Siéntese, papá, siéntese. Claro, claro. Para doña Domitila, con su hijo Osman, traemos una ayuda de parte del padrino. Vemos que se llama el niño suyo. Osman. Osman. ¿Y qué se hizo Osman? Creo que como nosotros llegamos, venimos, que de mañana no hay nada más. Ah, no ha estado entonces. Bueno, sí, entonces fueron a buscar a Osman en estos momentos, porque queremos grabarlo, verdad, ya que le traemos una ayuda a Osman y pues la recibe la mamá. ¿Usted es la mamá, verdad? Sí. Sí, la recibe la mamá. Solo que en la avenida se nos destapó un bote de chile y se regó. Entonces ahorita en lo que esta amiga pasa los productos, los va a ir limpiando de una vez. Saludos a toda la gente que nos ve en los distintos lugares. Quiero decirles que para Osman, o sea, para la mamá de Osman. ¿Cómo se llama usted mi amiga? Domitila. Para doña Domitila, con su hijo Osman, traemos una ayuda de parte del padrino, verdad. Gracias al padrino le vamos a entregar la cantidad de 500 lempiras en un producto, verdad. Para doña Domitila. Entonces pase todas las cositas mi amiga. Aquí ponga, creo que le cabe, va. Solo que la va limpiando porque fíjese que se nos destapó un bote de chile. Se nos destapó un bote de chile y se regó ahí todo. ¿Qué sería Osman? Vaya a hablar. Venga de él, que lo ocupamos. Le voy a presentar a Osman. Él es un niño especial y por esa razón estamos aquí haciendo la entrega de esta ayuda gracias al padrino. El padrino mandó para poder repartir y a Osman le estamos haciendo la entrega. Por allá viene Osman, acerquemos la imagen. ¿Cuántos años tiene Osman mi amigo? Tiene 18 años. Ah bueno. Está ajustándolo al cierre. Aquí viene el mero, mero papá. Osman. Siéntese ahí. Ahí. Ah no. Osman. Siéntese allá. Aquí venga Osman. Osman. Aquí venga Osman. Osman. Aquí venga. Bueno ahí tenemos a Osman. Chóquela Osman. Chóquela. Chóquela la mano. Si ve. Ah no quiere. No quiere. Chóquela la mano. Ahí está. Eso. Ahí está. No. Sientes allá. Allá. Ya papa. Sientes aquí. Ahí tenemos a Osman. Ve. Bájelo. 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 Si es para él. Ahí está papá. Jejeje. Así me gusta. Ahí está Osman. Vamos a tapájelo. Ve. 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 Ahí está. Enfoquemos a Osman. Si. Pues Carino. Sí. Mire que aquí le cayó chile aquí va, sería bueno que la sacara todas mejor, así, sáquelo. Sáquelo. ahí tenemos a Osma ay déjelo mi amiga para que él se a lo natural se desplacen de él quieran Osma sientes eh no le gusta ahí está papá 18 años tiene Osma ah estuvo de cumpleaños anteayer me imagino que a usted mi amiga le toca estar pendiente de este niño le toca estar pendiente de él y como yo en vez de mi atraso como en vez de pago solita Osma se me va al arco Osma Osma venga osmita sientes ahí siéntate ahí está Osma no pero sienta por un segundo siquiera ahí tenemos a Osma si quiero decirles amigos que toda la bolsita de café la sacamos porque un bote de chile se destapó y se regó pero aquí mi amiga está destapando todo doña Domitilia me dijo si exactamente sientes y eso es el azúcar no pero adentro no creo que le haya metido a Nova o si lo que debería hacer destápela aquí porque es oreja ábrala ahí de un lado usted usted es para usted 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 bébáselo bébáselo usted sí hombre bueno mi gente para mí es un placer visitar aquí a Osma ahí lo tenemos es un niño especial siente papá siente sí sí limpie limpie lo veas ahí está papá no espere 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 que la vayan siente 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 yo la vayan siéntese niño siéntese cuente tres en el levantamiento vamos a ver uno dos y tres no voy a aguantar más miren no voy a aguantar más Osma ahí está Osma papá es que viera que en la avenida no es que no destapó un bote de chile no no pero ya lo está limpiando bien ahí lo vamos a echar una bolsita y aparte sí ahí usted lo saca ahí entonces aquí estamos viendo mi amigo todo lo que le ha venido a doña domitila no es suyo siéntese doña domitila lo que haces es lavar la toallita lávelo lávelo para que siéntese siéntese allá siéntese siéntese hijo siéntese bueno ahí tenemos a doña domitila en estos momentos con la está lavando ahí la toallita verdad con la cual ha estado limpiando todos esos productos con la una enfocamos a oma oma vengase 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 oma venga hijo siéntese oma está quieto oma siéntese bébáselo usted es que es suyo bébáselo no es suyo mire ve oma niño bébáselo usted siéntese allá siéntese allá 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 sientes ahí siéntese gracias al padrino doña eh bueno vengase 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 doña mi tila a usted le toca estar así todo el tiempo si todo el tiempo me toca estar con él así no me toca andar lo que pasa me iba a caer de esa plancha que está allá abajo se tiró de un solo de la plancha y las muchachas pensaron que se debía matar pero no son abajo el bombazo yo por fin ni se protegió nada ya Dios me lo cuido le digo yo bueno ahí tenemos a Osman más que no está quieto siéntese papá siéntese para mi izquierda jajaja enfóquelo 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 ahí va Osman venga no se vaya no se vaya eso eso era todo si ahí usted mi amiga ve que cositas pasa la saca de las bolsas para que llore siéntese 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 entonces gracias al padrino doña domitila está recibiendo estos productos verdad que pues nos botó un chilito ahí pero ya lo limpió entonces ya estamos bien también yo le rindo gracias porque han tenido la buena voluntad que se han acordado de mi niño pues ya que el padrino está haciendo todo esto para mejor decirles eso es una caridad que están haciendo con él yo le rindo gracias si ahí pueden ver al niño con la cámara dos es que este no está quieto amiga no no está quieto él es así bien inquieto si lo que vamos a hacer que lo vamos a dejar si él se levanta que se pare y que haga lo que quiere y si se va bueno pues ahí terminamos el video para ver qué es lo que quiere hacer cuando se para entonces mi gente así son las cosas aquí tenemos a osman un niño especial y pues le hemos traído estos productos para que él los pueda disfrutar con su mamá gracias al padrino se está entregando esta donación de 500 lempiras en productos que aquí los tenemos pues mi amiga ya días que la visite a usted y hoy que estoy de regreso pues día a día sí día a día fue que lo vino a visitar y pues yo agradezco que se hayan acordado de vuelta de él vamos a regresar cualquier ratito a través a traerle más comida ahí está bueno entonces gracias gracias por eso 18 años tiene este niño 18 años tiene él y cumplió años y ayer y todo el tiempo es así si no todo el tiempo es así o sea que anda para arriba y para abajo a eso no él ahí anda arriba y abajo no lo detengo en todas las casas anda así mire que ahorita que lo vamos a dejar que se vaya para donde él quiere no se levanta ahí está quieto hoy está se ha quedado bien quieto no se ha levantado bueno ahí tenemos al niño Osman para mí es un placer visitar a esta familia y el día de hoy patrocinado por el padrino vamos a seguir grabando hasta que él se levante y se vaya para ver qué es lo que va a hacer nos levanta mire y no se levanta y no se levanta mire ve que está bien quieto hoy que le vamos a dar chance que se vaya para donde él quiere hoy ya tiene chance de levantarse hoy si se puede levantar ya no no quiero no se levanta no se levanta ya está él bien centrado ya bueno ahí tenemos a Osman un niño especial pónganlo por ahí si quiere ya no quiere ya no quiere enfoqueamoslo a ver para donde quiere agarrar para otra casa si él se va para las casas aquí cerquita se va toda esta casa y aquí abajo no lo detengo pero miren lo hay no es el querido ya está consciente que lo están grabando si bueno doña mi amiga para mí fue un placer visitarla yo también es un placer que me han venido a visitar y les agradezco mucho porque me han venido se han acordado de este muchachito bueno está bien doña domitila entonces yo ahí regreso una nueva ocasión bueno está bueno entonces gracias bueno yo me voy y vamos a quedar enfocando al niño a ver qué es lo que más va a hacer vaya mi amiga fue un placer vaya ahí regreso otro día vaya pues adiós ¿quién es su mamá? ¿quién es su mamá? no, no hable ya es bueno bueno ahí dejámoslo nada, nada va de él de salida también dice llámelo mejor vale habla a su mamá vaya para la casa vale habla a su mamá háblele ahí sí porque va a pegar de cola con nosotros otro día regreso vayan de su mamá otro día regreso bueno dígale venga vamos más mire adiós adiós eso sí sabe decir venga venga papá adiós amiga adiós vaya venga niño adiós 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 adiós